La jornada por el Día de la Cultura Cubana en Santiago de Cuba se vive como una experiencia acertada. Si se desea revitalizar la circulación cultural en el país en una época en la que la COVID dicta nueva normalidad. El programa no incluye acciones de gran formato como se acostumbra en una plaza cultural como la santiaguera, pero cada manifestación clasifica como noticia porque esta ciudad tiene una herencia de buena cosecha. Con reducción de públicos, tiempo, síntesis en cada espectáculo y disciplina, Santiago completa una agenda que dialoga cara a cara con todas las artes y sus hacedores. En Santiago lidera la cultura popular tradicional y desde la Casa del Caribe se ofrecieron homenajes a los poetas Efraín Naderó por su 80 cumpleaños y al Quijote Negro para Jesús Coscauce fue la reverencia por el aniversario 75 de su natalicio. Están los 85 años de la Academia Provincial de Artes Plásticas José Joaquín Tejada, el aniversario 30 del Consejo Provincial de las Artes Escénicas al igual que el del Consejo Provincial de las Artes Plásticas, los aniversarios de los maestros Efraín Naderó, de Alberto Lescai. Los tambores son símbolos en esta ciudad y los toques esta vez fueron en el Complejo Cultural Heredia cuando Cocoyet trajo a la memoria el legado del maestro Eduardo Rivero. La compañía de variedades infantiles Arcoiris en la campaña por sus cuatro décadas distinguió esta jornada con el tributo a quienes dieron la vida por la cultura santiaguera. Para la destacada vocalista Esperanzita Ibis se reservó este espectáculo. En esta jornada por el Día de la Cultura Cubana también es noticia la inauguración del segundo salón Ekman Hombre y Naturaleza, dedicado al naturalista sueco Leonard Ekman. El Grupo Vallate tuvo los honores desde el Arte Naif. Tenemos seis provincias participando, La Habana, Cienfuegos, Granma, Holguín, Guantánamo y Santiago de Cuba, con 16 artistas. En esta ocasión no hubo premio, pero sí se hizo para no perder la oportunidad de mantener este salón activo. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.